VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA ¡Impresionante! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias compañero! No te digo, eso ya quedó Ni el penal de Tacuara creo que se le pone tanto como beneficiar El penal de Tacuara por siempre para siempre va a ser el cuarto número uno ¿Por qué tenemos que decir? ¡Me estremezco! ¡Me estremezco! ¡Repetí nomás! ¡Vamos! ¡Qué lindo de bebé! ¡Seguís siendo lindo! ¡No se fue el camino! El recorte Taza Ahí surgió su amor a la gastronomía con el recorte Taza Exactamente, no sé si era Taza o Basilio, pero uno de los dos Que todos pasamos por esta etapa En algún momento, no sé por qué se le ocurrió a los padres Taza Y las fotos que antes se hacían desnuditos Ahora con el tema de la pedra Sexy ya de chicos La foto del bebé desnudo Yo no sé si traen fotos de bebé desnudo Si o si tenés un algo que estábamos Yo tengo 2021, 2025, 2030 Siempre van a existir fotos de de los hijos desnudos de los papás y así El tema de no publicar Pero a ver Llegaba la visita Y acá... Así mismo Bueno, contando de tu infancia Bueno, mi infancia es bastante linda Vivo mucho tiempo con... Bueno, prácticamente nos criamos también con la abuela Porota que seguramente nos está viendo Un observante para la abuela Bueno, mis hermanos, María E Fue también trabajando en el mundo de los medios Fanática de la música también Mi hermano Que se recibió de periodista deportivo Y está ahí... Tipo yo se fue a una aseguradora trabajando Pero en cualquier momento se van a hacer ruido por los medios Es lo más seguro Y bueno, una infancia bastante linda Bastante linda Mirando fotos con mi recorte de taza Como que me transporta un poco Un momento realmente lindo Y... Y bueno, mi adolescencia también La verdad que no lo puedo negar Mi amor a la cocina es muy chico De la música también Y bueno, hoy aquí en los medios Algo que... No sé, siempre quise Pero como que se vio en un momento que no lo esperaba Y se vio así tan rápido Justo te iba a preguntar eso Justo te iba a preguntar si es que los medios te encontraron O vos le buscaste a los medios como para estar ahí En el 2007 tuve una primera experiencia de televisión En un reality de cocina en otro canal Y ahí como que entró al mundo de las cámaras Y como que me gustó Me gustó y bueno, pasaron años Es tan lindo este mundo Y se vio... No, hermoso La verdad que tiene sus cosas lindas Así como... Claro, la gente lo sabe Claro, está del otro lado otra cosa Pero bueno, definitivamente hoy ya ocho años En los medios ya en general Arranqué con Pelusa Que está ahí, que la veo también Aquí en la... Mi vida entera Siempre digo y nunca me voy a cansar de decir La confianza que me tuvo Ella ni siquiera me dijo Sabe que cortame una cebolla A ver como te manejas Nada, fue así de una... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que se dio el encuentro? Y me acuerdo súper bien Día de milanesa En el comedor que comentaba Que habíamos... Bueno, yo renuncio del banco Llego un día y digo Mamá, papá, lo siento Ah, fuiste banquero primero Trabajé en un banco Hasta que llegó un día y digo Ya no me banco más esto No me banco más Ahí está No, vos sabés que Es un trabajo súper estresante Ya me estaba... Ya me estaba enfermando Ya gastritis Una mezcla de todo Empezaste a fumatizar Claro, entonces que hago En el banco empiezo Hacer tipo un trabajo práctico Hacer, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué se hace en el banco? ¿Eres cajero? Recorrí todo Estuve en caja, tu atención Todo un poco ¿Cuánto tiempo? Casi cuatro años Casi cuatro años Entonces un día digo Empiezo a escribir Una especie de proyecto Y digo, bueno, voy a hacer esto Voy a abrir un comedor ¿Qué necesito? Cocina, horno, platos... ¿Cuánto necesito? Tanto Mi préstamo voy a hacerle tanto Tengo que vender tantos platos Ha sido un trabajo práctico genial Llego a mi casa Le digo, papá, renuncio Sabes que voy a hacer esto Mi papá banquero De treinta años Está loco Yo le conozco a tu papá De verdad, sí Hasta ahora sí Que quedo, ¿no? Un buen sueldo Un buen cargo No, ya no quiero Quiero hacer otra cosa Quiero hacer otra cosa Pero Oscar, vos hiciste así Una carrera de cocina De chef En paralelo Entonces, porque Al mencionar vos que hiciste Una lista así De qué necesito para hacer esto Horno, platos, todo Claro Es como que muy administrativo Ya tenía en los momentos De proyectar Claro ¿Vos me contaste que de pibes Te fuiste a Con una figura icónica de la cocina? Sí, sí, sí Yo arranqué Mi primera clase fue Así fue Mi primera clase fue Fue en los quince años Que yo empecé a estudiar ¿Dónde? Que le digo a mi mamá y papá Quiero estudiar Me dicen, me va a clavar la cubota Te va a ir una vez Y nunca más Porque en ese momento Fue hermoso Es que los padres también Nos van cantando Saben, venga, a veces Les hacemos eso, perdón, padres Entonces, no había tanta información En ese momento como ahora Claro Me vivían así Deima de Kerlin En el centro, me acuerdo Llego Mi compañera más joven Tenía algo así como noventa y dos años Pero estaba yo ahí, ¿verdad? Vos sabés que Me quedaba tan lejos nomás Por eso fui solamente a una clase Tenía razón tu papá Y después me entero que La profe Sarita Garofalo Estaba hacia cuadras en mi casa Entonces, bueno, voy junto a la profe Y ahí, bueno, me enamoré de todo Y ahí arrancó mi, 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 mi Bueno, mi capacitación, digamos Hice toda la carrera con ella Me especialicé Recibí Con Sarita Con Sarita Pero eso es bueno en paralelo Tener otra opción Que de tu sueño Y lo que pagan las cuentas Claro, en realidad Yo estaba en el colegio Cuando se dio ropa a los 15 años Mi compañero de colegio Nadie sabía que yo iba a cocinar ¿Por qué no les contaba? No sé, que si yo les sabía No puedo Recuerdo que terminábamos el colegio Y era así Che, vamos a jugar partidos Yo no, yo no puedo Porque tengo cosas que hacer Cosas de cocina de mi altiboya Pero bueno, terminé Y tanto es así Que ahora me encuentro Con ex compañero Y me dicen ¿En qué momento te estás de cocina? ¿Vos ladrón? Bueno, acá estoy, ¿verdad? Y entonces yo me recibo A los 18 años Ya de cocina Terminando el colegio Y ahí es que me Voy al programa Che de cocina Al reality Me gusta la idea Y ahí surge la posibilidad Me llaman a un hotel Muy conocido Me dicen Queremos que trabaje con nosotros En ese momento Era para mí un platal Que me iba a pagar Para mí un pendejo De 18 años Claro Y me acuerdo que me siente El chef, el jefe de cocina Y me dice ¿Te gusta la cocina? La cocina era fantástica Porque en cocinas grandes Así, industriales Claro La oficina del chef Es una cabina de vidrio La cocina está afuera Atrás está, tranquilo Acá están El chef está Se encarga de la contabilidad De los costos De la receta y demás Y entro y me dice ¿Te gusta la cocina? Me gusta Este va a ser tu mundo Un desmadre Mentalizate que este va a ser tu mundo Olvídate de tu familia De tu novia De tus amigos De tu salida De tu cumpleaños Este va a ser tu vida Y como que me hizo pisar tierra Y digo Ok, la cocina Esto en realidad Y digo Bueno, quería hacer muchas cosas Quería estudiar otras cosas Entonces digo Bueno, voy a dar un stop en esto Y ahí fue que voy al banco Empecé a estudiar marketing Hice un par de cosas Que no tenían nada que ver Con la cocina Pero me vuelvo a encontrar Unos años después Que digo, basta Y bueno, acá estoy Me quedo con la duda ¿Vos terminaste el colegio Sin cocinarle nada A tus compañeros de colegio? Vos sabés que sí Vos sabés que sí Pero ahora desde entonces Te hebre Porque tú Antes era unidad Pero necesitas Un encuentro para enmendar eso Y vos sabés que creo Y no habré hecho Pero no Yo cocino muy poco En casa de Río Cuchillo de Palo Eso es cierto Y sí, porque hace radio Medio día Justamente a la hora de la cocina Claro, casi no estoy en casa Todo el día Y llego a la noche Y ya no quiero cocinar Algo que yo quiero que Oscar Comparte con la audiencia Es la historia de la abuela Recién la mencionabas Al principio La abuela por la abuela Que vos te criaste De gran parte también con ella Porque tu mamá Estaba también trabajando Seguramente afuera Bueno, y el sueño Que le cumplieron De llevarle a la playa Ya hace poco Bien mayorcita No, a la abuela por otra Sí, ahí la vamos a ver Esta foto que quedó Ahí para el recuerdo Y que nos movió a todos En realidad Porque, bueno, la abuela Tuvo varias complicaciones Ya, ya, ya Tiene su edad obviamente Tuvo algo así Como dos impactos de seguido Y llevo un momento Cuando la abuela era Ese no estaba yendo Rápido y pronto Le llevó hasta Camboriú Se nos estaba yendo Sí, entonces ¿Qué pasa? Ella quedó de un día para otro Quedó en cama Como una bebé prácticamente Que teníamos que darle de comer Que moverle, bañarle todo Y estaba así Destruida anímicamente también Hasta que, bueno, tratamos De reanimar Y surgió la idea Tirábamos así Abuela, te pones bien Y nos vamos a la playa Era tipo en esta época era Septiembre más o menos Y como que eso, pum Le entró en la cabeza Y era una motivación para ella Todos los días Y empezó rapidísimo a mejorar Tanto así que llegó Enero Y la abuela estaba Cero KM Era así Teníamos que pedirle al doctor Una autorización Para que ella pueda viajar en avión Y la abuela así No, yo no quiero un avión Yo quiero un auto con ustedes Y se fue 1200 kilómetros ida y vuelta Qué ídolo En camioneta Bueno, llegamos Y era una piba más de Entonces, para nosotros Fue un momento realmente lindo Porque de verla En serio en cama Prácticamente Se nos estaba yendo Verla entrar Hay un video Que va entrando a la playa Y fue súper emocionante ¿Verdad? Porque... Y es muy loco Como la mente humana Al darle una motivación Se puede levantar Y eso es lo que a mucha gente Le tocó Porque dice, pucha, mi mamá Está en la misma situación Qué sé yo Y bueno, y ahora en la misma Abuela estaba... Estuvo complicada hace un par de meses Y ahora su meta es levantarse Para su cumpleaños Que está llegando Que el mismo día de mi cumpleaños El 2 de septiembre Cumplimos años Entonces la abuela está con fisioterapia Que está ahí súper animada Y estará prendidísima en la tela Así que un beso grande A la abuela Que es mi segunda mamá Divina tu abuela Y me encanta ese espíritu Que tiene de lucha Totalmente Una campeona Claro, y acá en Paraguay Se llama esto Abuela Membú Abuela Membú Sería hijo de abuela Una institución Una institución El 99% de los paraguayos Es abuela Membú Sí, exactamente Somos casi todos abuela Membú Cinco años Cinco años Cinco años Cinco años Cinco años ¿Cómo fue esa historia de amor? ¿Cómo descubriste que Pau Era tu media naranja? Hace dos, tres semanas por ahí Menos de un mes Me enteré cómo Oscar Le conoció a... A su esposa Y ahora lo va a contar Y me quedé cuadrada Se van a quedar re impactados A ver, vamos a ver ¿Qué país quiere saber? Nos conocimos vía redes sociales Facebook No me digas Facebook Oye, ¿era famoso? Estaba arrancando Estaba empezando Mis primeros meses Y fue muy simpático Porque yo pensaba Que era un perfil falso Me había pasado hace unos meses ¿Pero famoso en la música O en la cocina, Oscar? ¿El qué? ¿Famoso en la música O en la cocina? En ambos los dos ¿De la música? Ya te conocían A través de la música A través de la cocina No, en la cocina Arranqué en tele Y eran unos meses Y nada, en la cocina Yo pensaba Que era un perfil falso Y como que no le di Tanta pelota Pero sí No, era muy linda Y fue muy simpático Muy simpático Hace unos meses atrás Tuve una experiencia Que he conocido a una chica Y era abuela No, era la chica real Era un perfil falso Bueno, y pensé Que iba a ser lo mismo Bueno, lo que sigue Empezamos a hablar Un tiempo No me respondía Un tiempo Otro sí Y vuelta Hasta que un día De verdad Había hecho una torta de chocolate Y tenía en mi casa Entonces la piqué Era un domingo de tarde Le digo Acabo de hacer una torta de chocolate ¿Quieres probar? Nunca la había visto Muy fuerte Y me dice Sí, justo tengo que ir cerca de tu casa Paso Y bueno, fue así con mi torta de chocolate Y fue un flechazo Torta que enamora Exacto Y a partir de ahí Ya bueno, ya Es hermosa Es hermosísima Muy hermosa Muy linda Está muy linda la torta Está muy linda la torta Claro, para mí que estaba Más que nada era eso Estaba rica la torta Y tu neta es un sueño Bueno, y Aos que viene Tres años después De habernos conocido Agostina hoy ya tiene ocho años Cinco Cinco años En total ya ocho años con Pau Y realmente, bueno Aos definitivamente es nuestra Nuestra relación más perfecta y hermosa Dios mío O sea, Agostina es todo Además que me mata de amor Es tan simpática Me sale con cada cosa Ahora es, no Es un show Es súper ocurrente Y de verdad Estamos muy contentos Sí, sí El Pau definitivamente Es nuestro orgullo Nuestro todo Y la disfrutamos cada día Crece tan rápido Ahí te das cuenta Cinco años Ya me va todo volando ¿Y hay planes de extender la familia? ¿Cómo? ¿Planes de extender la familia? Sí, estamos en planes Obviamente No es fácil la cosa En todo sentido ¿Verdad? Traer un hijo al mundo Es una responsabilidad tan grande Vivimos en un mundo tan No sé, tan difícil últimamente Como que te da miedo Pensar en entrar a una vida más ¿Y ella qué carrera terminó? ¿Verdadito con el...? Ella sí coló Ella sí coló Exactamente Y bueno, pero sí De qué queremos Queremos obviamente Así que en cualquier momento Seguro Esta es la famosa presión familiar De para cuándo la parejita Claro Para cuándo la parejita Claro 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 Pero para darle buena calidad de vida Hay que ser responsable Totalmente, totalmente Estamos haciendo un poco bien Tiene el cimiento para poder seguir creciendo Y... Pero, pero bien Hacemos un buen equipo con Pau Definitivamente Y estoy muy contento Cass tuvo la posibilidad de ir a Cancún Sí, allá sí En el casamiento de ellos Un viaje súper importante que tuvimos Y bueno, Cass fue parte también de toda esa... De todos los invitados que estuvieron ahí compartiendo con nosotros Se casaron en Cancún Nos casamos en Cancún Eh... Fue así... Todo fue así muy lindo porque... Recuerdo que uno de los primeros viajes que hicimos juntos fue a Cuba Y en la playa había un casamiento súper lindo Y tipo nos mirábamos y dijimos bueno... Así no... Acá vamos Qué bueno... Ah no, pero ustedes se miraron así Ya estaban proyectando un casamiento Pero... Ah... No, pero te digo flechazo Torta de chocolate y ya estábamos allá Ah... Me encanta Genial Y bueno, mi hermosa familia que... Hermosa historia, linda familia Claro, totalmente Felicidades Gracias, gracias a ellos Voy a ver algunos ingredientes de tu historia, ¿no? Sí Te sentás mirando Receta de amor Vamos a la querida Ruth Que te sienta más difícil porque yo creo que cada... Son mundos diferentes Pero tenés que elegir uno Y tiene una magia diferente pero... Ah... Ya... Si es magia es... Bueno y me quedo con televisión Ahí está... La magia, la televisión Uh... Pero... Next... Verano o invierno No, verano Toda la vía Y con esa diosa de Puerto Rico Ah... Esta difícil Eh... Hija, qué difícil pero no... Esta difícil, ¿eh? Difícil pero no tanto, como hoy con la marinera Ah... El menudo hoy, muy bien Cocido o café Eh... Hija, en mil... ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Esto no se hace Porque de verdad acá estoy cincuenta y cincuenta Cocido, voy con el cocido Cocido, papá, sí señor Tinto, pero el café también lo mismo Tinto, pero el café también lo mismo Tinto, sí Cocido o elegido Teneré, toda la vía Teneré Ah... Cincuenta, ahora bajo, será igual Sí, es un paraguayo Salado o dulce Eh... O sea, acá digo, cocinar me gusta más lo dulce Pero comer me gusta más lo salado Ah... Muy bien Coincidito, siguiente Asado, suiciente Ah, la gran, siete Es carnetónica acá O sea, son polos totalmente opuestos Pero también Son dos polos Con un cincuenta y por cincuenta Eh... Danos el uno por ciento para definir Pero entre estos dos Y ahora mismo me voy con el asado ¡Muy bien! Pero de uno Paraguay Acá voy con mi Puc, sí Tengo dos hijas perrunas Puc Matila Frida es así, así mismo Y la hija Matila es toda negrita Así que vamos con los Puc Mírala Puc A ver... Toda la vía Peña Sí, toda la vía Peña Compartiendo con amigos Vos sos el mismo peñero que cae con la guitarra Ese famoso, rompebola que no... Música ligera Después de avanzar con algo parecido Ahí está ¿Qué más? Instagram o Facebook Eh... Bueno, me voy a Instagram toda la vida Aguanten los patos, chicos Estamos con Instagram Playa toda la vida Y mil veces más Siempre Yo creo que mi otra vida Fui, no sé, centroamericano Al opuesto Me gusta mucho toda esa onda De Caribe Vimos un video No, pues Caribeño Además, cine o series Eh... Series Voy con series Que es la comodidad de casa La familia Que es lo que normalmente los fines de semana ¿Qué estás viendo ahora? ¿Qué serie estás viendo? Eh... Ahora estoy viendo varias Murder Una de ellas Eh... Y otra la de... La de Nico García El Reino El Reino Muy buena Estoy haciendo una y una de ellas Ahora van a empezar a verla de Juan Gabriel Ah, también, obviamente Cargada por futuro Atención Maluma Maluma Dos grandes amigos Perdón, chicos, pero no puedo ¿Cuál es cuál? A ver... Hija de mí ¿Vos sabés? Que lindo ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Lo único lindo que tiene es tu camisa Tu camisa de fachero o J Balvin Tiene mucha onda Vos sabés que le veo más buena onda a J Balvin Maluma pues es medio muy brolla Pero su música... ¿Quién te gusta más? Musicalmente hablando Creo que tiene un poco más de... Con objetividad Con la objetividad Cri Cri diría Pero J Balvin como que es más versátil Cri 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 J Balvin hizo metálica ahora Entonces creo que voy con J... O sea, me gustaría farrear con J Balvin por ejemplo Pero farrear, hablar, tomar café, reflexionar, todo ¿Comer afuera o cocinar? Sí... Eh... Sí, sí Comer afuera Sí, sí, decilo ¡Decilo! 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 Que se veía, ¿verdad? Que sube el chef ¡Decilo! Bailar o cantar Aunque lo baile Corra por mis venas Me quedo con el canto Muy bien Me quedo con el canto Toda la vida Bueno Un aplauso Un aplauso para Farsita Muy bien Un aplauso Sí, sí, sí Buenísimo Y bueno Y para terminar Yo te hago la pregunta Que no estaba en ese cuestionario Barana, barana Viste que vos Siempre cubrís Todo lo que no pueden hacer Los muchachos Cuando se van de vacaciones ¿Dónde te divertiste más? ¿Dónde me divertiste? ¿Y qué programa? ¿Y el programa que hace habitualmente? Por supuesto No hay duda Esa es una pregunta Tipo La protesta de los camioneros Medio extorsiva No, no, no Esa es una pregunta extorsiva No, no Esa es una pregunta ¿Quién le quiere más? Ese es un espectáculo Bueno Y ya que dijo Que le gusta la peña Le vamos a invitar A que participe ¿Verdad? Como corresponde Gracias Oscar Oscar ¿En tu familia Hay personajes artísticos Con los cuales A ti vos te inspiras O te fodeaste con la música? Porque siempre tiene que haber Alguien que te agarre de la mano Y te lleve por el mundo de la música Que te diga Esto tenés que escuchar A este artista Le tenés que conocer Quien hizo ese trabajo contigo Para que vos tengas Esta inclinación hacia la música Y vos sabés que mi abuelo materno Mi abuelo Ale Es fanático de la música Guitarrero Y crecí Escuchando sus acordes Y demás Y como que Desde ahí creo que viene la mano ¿Verdad? Y entre los hermanos Mi hermana Si es la que se dedica A la música María E Y yo más de caradura Que otra cosa Más de hobby Hoy Pero en ese momento Lo hicimos Con mi banda Amigos Y demás Grabamos un disco Tuvimos la posibilidad De tocar con Ser teloneros De por ejemplo Rey Luciano Pereira Más nada Bien Lindo Más o menos Más o menos Y yo atuve con Cachiporro ¿Qué tal? 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 Así que le invitamos Por favor A Oscar Pizzo Que bueno Grande Todo el escenario Solamente me animo a cantar hoy Porque estoy con un grande La música Dani Flaires El coach general de Encantada Nada más Nada menos Más o más allá Es la sesión de Peña Más o menos ¿Qué tal? Bueno está Dani Ahora sí Bueno vamos a hacer una De Peña también justamente Vamos Me dueles En el fondo de mi corazón La herida Lo cerrado Todavía No hay forma En que pueda olvidarte Yo Lo siento Te he llevado Ya mi vida es un intento Olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Tú eres estrella fugaz Si en las noches yo duelo Y en mi sueño tú estás Sí Y el cielo Juego en tu cantena Y nada con tus caderas Porque tú me ayudaría Lo que fuera Porque me quitas Con tu piel Esa condena Que me mata y me envenena Baila morena Baila conmigo Y me sacas esta pena Porque hay una cosa Para mí que sea tan buena Como tú sabes En mis ojos Vuelve a casa Te lo ruego Venena Eres el mar Y te vuelvo a olvidarte Yo Lo siento Te he llevado Ya mi vida Solo intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Tú eres estrella fugaz Si en las noches Yo duermo Y en mi sueño Tú estás Sí Y eres sirena Oigo tu canto Y nada con tus caderas Porque tú vuelo Yo daría lo que fuera Porque me quitas Con tu piel Esa condena Que me mata y me envenena Baila morena Baila conmigo Y me sacas esta pena Porque hay una cosa Para mí que sea tan buena Como tus manos En mis ojos Vuelve a casa Te lo ruego Venena ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Ey! Pero le hicieron un temazo Temazo, temazo Y justamente Como bien estábamos diciendo Hace un ratito Dani Blyder Es el coach general Coach de coaches En el canta conmigo Para hoy Así que Es la oportunidad perfecta La que estamos teniendo Ahora Para consultarte Profe de profes Cómo se están viviendo Estos últimos días Ya serían prácticamente Últimas horas Con el canta conmigo Las últimas horas Como ves en mi cara Estoy súper fresco todavía Después de todo La verdad que Conjunto con Luigi Manzoni Nosotros estamos haciendo La producción musical del programa ¡Guau! ¡Campo de campo! Un trabajo importantísimo Una de las áreas Que manejamos Son la parte de coaching ¿Verdad? Pero sí Todos los coaches Son independientes Y tienen un rol Responderante Dentro de las performances De cada pareja Nosotros nos encargamos Más bien de toda la parte De coordinación general De todo lo que se escucha En el programa Claro Y mañana ya es así El día final Mañana ya se cierra Absolutamente todo Así que me imagino Que los ánimos también Están así al tope Increíble Sobre todo para los artistas Es increíble Como podemos Con estas plataformas Descubrir nuevos talentos Totalmente Hacía mucho que yo No estaba En la televisión De vuelta Y la verdad que Tener esta responsabilidad Fue muy muy lindo Conocer nuevos valores De la canción Es poder defender Una performance Dentro de un escenario El escenario del canta Es un escenario increíble Un escenario internacional Con un nivel muy alto Y tiene una fuerza Y un algo Que sucede En ese escenario Te puede decir O sea que si Es raro Y coincidimos Te entra un algo Así verdad En serio Porque mira que Me tocó estar Un par de meses Y codearme Con grandes artistas Que tienen Tradictoria Y escenario Pero todos Coincidimos Que pisar el escenario Es otra cosa Contaba Que me tuve La posibilidad De poder Por ejemplo Tocar con No sé En escenario Con Maná Con Rick Con gente Con muchísima gente Pero que no sentí Lo que sentí acá Porque sabe Que no es lo mismo Porque tener jurado Pero de primera En casa también La gente está esperando Ahí como que Todos los detalles No es lo mismo Un show en vivo Entonces como que Vos podés ensayar Y sale impecable Pero en vivo Suena ese tic tic Empieza la música Ese tic tic Sea para bailo Para canto Es así Impresionante Próximo